El Navarro que es zorro, ¿eh? Es zorro y muy fuerte y un personaje. Pero tú que eres un enfermo, entre comillas, del conquistador, que sabes todo. Sí, sí, está claro. La dinámica, sabes hasta lo que voy a decir prácticamente, por no te voy a atacar, porque tienes el programa en la cabeza. ¿Cómo has sido tan inocente? O sea, le has contado todo al contrario. Sí. Yo no sé si es por la mala leche, por la nominación de Manu, por lo que sea, pero Manu cuando se entere de esto... Ya, ya lo sé. O sea, Manu y el resto. De eso no he caído hasta que lo has dicho antes, ¿eh? ¿Tú es que eres un inocente? No, 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 pero bueno. O sea, no has caído. Le cuentas todo al contrario. En una competición por equipos en la que la información es primordial para nominar, para dar inmunidades, para... Y vaiselo, cuentas todo así, al que te ha eliminado. Sí, claro, para que le he dicho demasiado. Habría cosas que me podría haber callado, desde luego. Manu Marichalar, es el que te ha puesto aquí y gracias a ese regalito estás ya fuera de la aventura. Sí. ¿Cómo lo ves? Yo me imaginaba que iba a ser así. Yo, de hecho, en el casting apunté que quería Marichalar porque sí, en Guantánamo, como le gusta decir o tal, era un cabronazo. Es muy yo, 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 yo. Todo es por él. Por ejemplo, en la prueba del cerdo, cuando partimos por la colina, llevaba yo el estandarte desde abajo, pegándome una paliza y según llegamos a la colina, no, no, dámelo a mí. ¿Me entiendes? Como no, no, yo aquí el primero con el estandarte, que tal. Pero hasta allí lo llevé yo, por ejemplo. Que dije, mira lo que más. O sea, que vengo hasta aquí con el estandarte y llegamos arriba a la colina, no, no, dámelo. Que yo soy también así, pero en este caso yo creo que no he sido así para nada, pero porque se lo ha llevado el todo. Yo he dicho que quería probar el Manu con su equipo, con su equipo para la aventura. ¿A qué punto? Y lo he probado y lo he comprobado, que es un ogro, que se fastidie. Ogro no sé, mala persona tampoco, pero ¿Josecho? ¿Cómo le ves a Josecho? Porque ahora vuelve, está dormido. En el grupo las chicas, Conejo y Alex. Sí. Mientras que no cambie de actitud y pegue esos berritos, lo van a nominar. ¿Y Michel? Michel es un artista. Sí, interpretando muy bien, pero para aquí, para la Patagonia. Sí, tiene nervio y eso se le puede ver, pero igual le toca también una de estas o yo qué sé y no. ¿Entre los campeones quién va a ganar? ¿O quién va a ser el primero en irse? El primero en irse, de momento las lleva todas Manu. Manu, y se me será Manu. ¿Tú crees que sí? Sí. O sea, ¿no les tienes mucha fe a los tuyos? No, no les veo yo muy... ¿Entonces dentro de tu grupo ves algún conquistador? ¿Algún ganador? No. O sea, no. ¿Y Titín qué va a decir? ¿También te espera Titín o te dirá me cago en la leche? No, Titín no me espera, pero bueno, si lo ve, dirá como todos los riojanos o toda la gente que ve en Logroño y el resto dirán, pues vaya, un riojano que parece que iba a comerse el mundo y a la primera de cambio va a pasar. Para despedirte voy a pedir un pequeño favor, porque tienes una canción que es ya un hit en Euskal Herria. ¿Te atreverías a cantarla? La canción de Titín. Y así despedimos, como Dios manda. Con la garganta un poco eso. ¿Ya estamos con excusas? No, pero con un poco el nudito en la garganta. Bueno, pues con nudo y con todo, cántanos, a ver. Aú, pa, Titín, aú, pa, Titín. Aquel que se descuida, se la coloca al choco. Aú, pa, Titín, Titín es un pelotari, con chorizo y con jamón. Aú, pa, Titín, campeón. Aú, pa, Titín, aú, pa, Titín, aú, pa, Titín, aú, pa, Titín. Bueno, ¿sabes qué te digo? Tienes más futuro en el mundo de la música con lo que cantas. Con el bozarrón. Que en la aventura del conquistador. Aquí ya ninguno. Aquí ya, por lo menos, hacer estas cosas, ninguno. Bueno, pues nada, David. Sí, me ha sacado la boceta. Ahora te espera un largo viaje. Nos veremos al día de la final. Desde luego. Y bueno, espero que haya sido una experiencia. La segunda final. La segunda final. Que ya fui a una de espectador. Ah, bueno, pues ahora ya serás uno de los protagonistas. Sí, bueno. Y esperemos que esta aventura haya sido corta, pero intensa. Sí, sí, bonita, bonita. La verdad es que ha sido una pasada de la hostia. Venga, pues nada, oye. Muchas gracias a todo el mundo. Venga, vamos. Rioja te espera. Se van a decepcionar un poquillo cuando me vean aparecer, pero bueno. Bueno, también es más fácil verlo desde casa que estar aquí, ¿eh? Arreando, que vamos a empezar desde el avión. Venga, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todo el mundo, ¿eh? Venga, chao. Venga. ¡Aguz riojano!